¿Qué es el conflicto de sumisión? ¿Qué es el conflicto de sumisión? Hermana, hermano, pareja, jefe, pero si hay artrosis en las rodillas es porque se está viviendo ese conflicto. La artrosis es un conflicto de desvalorización. Vivido con una noción de tiempo. Ha pasado mucho tiempo, dice tu lenguaje interno, y me he postergado las cosas que quería hacer. Y no las hago. ¿Cuándo las voy a hacer? Y siempre tengo que arrodillarme frente a la autoridad. Una sensación de pasividad, no de acción, de querer estar en acción y de querer hacer cosas, pero vivido en términos pasivos. Entonces hay una pasividad relacionada con el tiempo. El tiempo pasa. Y yo todavía no hice lo que quería hacer. ¿Sí o no? Sí. Ese es el rol. Dice usted, ¿quién es la autoridad? ¿Quién representa la autoridad hoy? Por ser su propio padre, es el programa. Y alguien que hoy representa a su padre inconscientemente. Ustedes ya saben quién es. ¿Sí? Sí. Ahí está. Sí, gracias. No, con placer.